A continuación se confirma que Daniela Hoyos está embarazada, Mau Nostradamus ya se los había dicho Ya voy camino al taller, solo que le llamamos Surprise Prize Además el Comanche terminó reaccionando a lo que MauRG1 dijo sobre él, la noticia que dijo sobre él en el noticiero pasado y la reacción fue pues algo bastante intensa MauRG11 se acaba de suscribir a mi canal ¿Te imaginas que es el real? Ah si es el real, está verificado Que te f*** perro Tranquilo viejo, nunca dije que fuera malo No, no, no Te pongo el extracto, te pongo el extracto perro Además tenemos exclusiva ya que entrevistamos a la madre de la famosa tiktoker Ingratax y lo que dijo estuvo muy fuerte A mandar las joyas a Ingrid, o sea mostró un correo donde se ve que Ingrid admite que tiene las famosas joyas que si las tiene Y dice que ya se las va a dar pero no se las ha dado y le envió una caja de tenis, eso de los tenis como que, que onda No sabía el contexto de todo, primero no averiguan bien las cosas y luego ya lo dicen, se escucha como que muy amarillista todo eso que tú estás Todo esto y mucho te vas a enterar a continuación ¿Qué tal amigas amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper viendo lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es viernesito Creo que es el mejor día para el chismecito porque ya está la vuelta el fin de semana, podemos relajarnos Sé que hay muchas personas que no han entrado a clases así que relájense, disfruten este chismecito Yo traje mi juguito para contárselos con toda la actitud Vamos a arrancar primero con una noticia que me da mucho gusto tener razón, la verdad lo tengo que decir Me da mucho gusto tener el 90% de las veces razón, soy como el pulpo Paul, maunostradamus Pues bueno, agradecimientos especiales a Ivana-salazar en Instagram Que es la chica que me mandó esto Y es que en esta historia de Daniela Hoyos que vamos a ver a continuación Espero que prestes mucha atención porque ya se le ve una panza de embarazada que hasta parece que va a tener gemelos Chéquenlo ustedes, esto ya es indiscutible, es un hecho, vamos a verlo Solo que le llevamos Surprise Prize al Pretty Team Al Pretty Team le traemos Surprise Prize, pero que Surprise tiene en la pancita, miren Solo que... Ahí está, vamos a ponerlo ahora en cámara lenta mientras vamos hablando acerca de esto Me encanta la verdad tener un equipo de investigación en mi canal que son ustedes, lo saben Que me envían ese tipo de cosas, neta el día de hoy me estuvieron mandando muchísimas cosas que vamos a hablar a continuación Neta que ustedes son los que hacen este canal en enviarme estas noticias al estar tan al pendiente Y muchísimas gracias a ti Ivana-salazar, es algo que ya habíamos compartido en otros videos Ustedes saben que eso es como una telenovela Si no ves un noticiero luego no esperes a entender los demás Porque ya lo habíamos dicho que se le veía una pancita Pero yo no me quería arriesgar porque luego hay mujeres que se molestan Es que no es pancita embarazada, es pancita normal Digo bueno, pues ya mejor así como hay, no me vaya a pasar algo Pero ahorita ya pudimos ver en cámara lenta Que Dani Hoyos tiene una panza pero de que trae trillizos o gemelos Enhorabuena, enhorabuena a Daniel Hoyos Seguramente lo va a decir próximamente, yo creo que la próxima semana Después de que salga este video porque ya es muy obvio que tiene una bendición Vamos a pasar ahora a otras noticias, vamos ahora a hablar acerca del Comanche Y es que hablamos de él en el noticiero pasado Me sorprendió que hay mucha gente que si lo conoce de mi canal No es que este señor no sea conocido Simplemente mi público no, o sea la mayoría de mi público no es tan gamer Mi público, entonces como es un famoso gamer Pues pensaba que no muchos lo iban a conocer Bueno, para los que vieron el noticiero pasado les contamos que Pues una chica me contactó para decirme que el Comanche se le andaba ligando ahí Pues sobres, sobres, sobres Y la puse en mi noticiero porque muchas chicas dicen que el Comanche le encanta ligar por Instagram ¿No? Esa era la noticia Y la reacción que él tuvo en su Twitch se puso como enojado Después este yo le dije, yo le comenté ahí en su Twitch Oye yo nunca dije que era nada malo Y este él dice, ya acabamos de ver tu video Vean la reacción y después vamos con otra chica que nos contactó Y que se puso más fuerte la cosa Vamos con eso Tranquilo viejo, nunca dije que fuera malo No, no, no Te pongo el extracto Te pongo el extracto perro ¿Eh? Te pongo el extracto En donde dices, literalmente Que busco chicas Para no sé qué Y que a la primera voy y les pregunto si quieren tener Eso Mira Mau Hasta no ver, no creer No chat, pero tampoco le tienen hate Tampoco le tienen hate Si yo le digo que le jodan Pero le digo en plan Como le diría a Juan que te jodan ¿Sabes? Yo estoy soltero Yo de vez en cuando voy ahí Intento ligar Después entró el de Eva a decir No, es que tú no pones a Mau en su lugar Y no, como si yo fuera no sé qué Hoy sí ya me siento a alguien Ya Mau vino a mi canal Ya me reconoce Oye, ¿ya viste el chismecito? Bájale de huevitos Bájale de huevitos ¿Ya viste el chismecito? ¿Ya viste el chismecito? Ya sé Sí Ya lo vimos No chisme Y luego el Mau vino Y se suscribió a mi canal Y le dije que te jodan Pues ya se lo dije Si aquí andaba Así dijiste, ¿no? Nah, el Comanche no tiene huevos, güey Pero bueno, el punto es que Otra chica me contactó Son muchas Las que han sido Flechadas Bueno, no flechadas Porque no se completó el flechazo Que el Comanche se ha querido ligar Pero esta chica Que se llama Kikis Me dijo que Pues la invitó a su casa Y que ella sí fue Que le dijo Vamos por tacos y a mi casa Y cuando llegó le dijo Casi, casi con una bata Ya no llegaste por los tacos, chiquita Y que Se intentó pues tener eso con ella Vamos a escuchar a Kikis Que también Tiene una cuenta de Instagram Bastante Pues relevante 11 mil seguidores Esto es lo que tienen que decir La Kikis Del Comanche Estaba viendo el video Que se subió Ayer, güey Y en la miniatura Sabe Comanche Y dije, a lo mejor Y alguien dijo Que yo salí con él O habrá hecho lo mismo Con otra chava Y en efecto Hizo lo mismo Con otras Otras chavas Y es que yo soy de Monterrey De repente me empezó a seguir Y me mandó un mensaje Muy rápido Y me dijo Que mi cabello Se veía muy bonito Y le contesté Y activó Muy rápido El modo efimérido No sé cómo Y ella me dice Y ya Pues me saqué de onda Y me invitaba a salir Y me invitaba a su casa Y luego me invitó Aquí unos tacos Y dije Ah bueno Jalo Y cuando Ya iba Porque me pidió el Uber Me dijo Ah bueno Ven a mi casa Y luego de ahí Nos vamos a los tacos Llegó a su casa Y dijo Ah ya llegaste tarde Por los tacos Mejor nos vamos a quedar aquí Y la verdad es que yo Si me incomodé Pero pues me quedé Igual no pasó nada Porque no O sea no quise No me dejé Como que vio que me asusté Porque o sea Pues dije Si agarró mi celular Y lo puse en otro lado Pues es para que yo también No No llame a nadie O algo así No sé No grave O no tome fotos De hecho Él me tomó fotos Pero pues son fotos Como que muy equis El vato Siendo muy insistente De que De que acá Ya tú sabes Y de hecho Ya cuando me quería Yo regresar a mi casa No me dejaba De que no Queda otro rato más Y queda otro rato más Y yo me quedé Como unos 20 minutos Y yo me asusté Nada más Cuando agarró mi celular Y lo pasó Del otro lado de la cama Y yo De que no Dame mi celular Me dijo No 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 Ten 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 Ahora como conclusión Son muchas chicas Si Es algo malo No Pero tampoco También se pasó De lanzar el comanche Hay que aceptarlo Invitas a una chica A tu casa Y por tacos Y no le das los tacos Oye hombre tío Que te pasa Ahí está esa noticia Vamos a pasar A esta que La verdad Esta Me ha volado la cabeza Jolinesh Porque Me estuvieron etiquetando En un tiktok Que se hizo bastante famoso Donde un chico Que también cuenta chismes Y todo Dijo que Rod Contreras En un en vivo Admitió Chequense esto Que falsificó Una prueba De Para poder entrar A los MTV Y como los Organizadores De los Se dieron cuenta No le dieron El premio Vamos a reaccionar A esto Porque el mismo Ya lo confirmó Chequense esto Ahora sigue como diría Yo México Mágico México lindo Y querido Vamos a ver esto Les voy a decir algo Yo hace como ¿Cuándo me dio? ¿Cuándo nos dio? ¿Cuándo nos dio? Hace como seis meses ¿No? Nos dio Ajá En el cumple de Lady Hemos de confesar Hemos de confesar Que yo nunca había dicho esto Antes de los No, después de los premios No, antes de los premios Mi nariz Es que fue el cumple de Lady Y el Rodrigo Tenía una nominación Para unos premios Y Lo quitaron Porque tenía Y se lo quité Él iba a ganar Pero se lo quitaron Porque tenía Porque hizo una prueba Falsa de Y lo cacharon En la movida Y le hicieron una prueba Así Me quieren Y lo castigaron Quitando Me quieren Me quieren joder No va a poder No, y me dio Y la neta Yo sí estaba muy asustado Porque estaba con Karol Y llamé a Islem Y me quedé encerrado Me cuidó mi mamá Y gracias a Dios Pues todo bien Ya me vacuné Estoy bien Estoy chico Pues ahí está Y como ven Como lo cuenta Bueno Quien lo torció Fue la chica Que estaba al lado de él Que dijo Pues sí Le quitaron el premio Porque Le hicieron una prueba La falsificó Para pasar Y se dieron cuenta Y por eso Le quitaron el premio Y aquí pone El premio Era mío XD Pues sí Es que hay que escuchar Dijo Sí El premio Era para Rod Y dice Ni todavía se ríe De su irresponsabilidad Lo quiso falsificar Imagínense Imagínense cuánta gente Se hubiera expuesto Si no lo pillaban De alguna manera Fue un castigo Que le quitaron el premio Pues sí Oye wey Hay que ser más responsable Digo No sé La verdad es que Que muy mal rollo Muy mal rollo eso Bueno Vamos a pasar a otra noticia De jajas Porque Kenya Oz Aquí está como Kenya Oz Reaccionó De su cuenta verificada A este chico Que dice este Que Kenya Oz No se junta Con Juan de Dioses ¿Cómo la ven? Vamos a ver ese TikTok Que está De jajas Así es Está gracioso Oigan Vean esto Aquí mi compito Y a Ramón Vega Le hizo un dúo A Kenya Oz Y pues yo ahí Intentando al imposible Le puse Eh presenta pa Y un c***o comenta ¿Te la pelaste? ¿No se junta con Juan de Dios? Y Kenya si ves Eso solo te quiero agradecer Porque gracias a Dios Te c***o Te hizo una c***o Gracias, gracias Y ahí Kenya respondió De risa De que sí Pues no se junta Con Juan de Dioses Muy buena noticia Hay que poner Ese tipo de noticias De jajas En medio del noticiero Para prepararnos Para lo fuerte Que se viene Antes de pasar Con esa entrevista Que tenemos De la señora Almendra La mamá de Ingratax Pues tenemos Que Rix Ya tiene trabajo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué Rix Ya tiene trabajo? Así es Ya regresó A las andadas Y no es las andadas Regresó A las andadas De estar en redes sociales Ya publicando Como si nada Ya tratando De recuperar su vida Y publicó Que estaba haciéndole Promociones a empresas O a quien quisiera Promocionarse En su cuenta de Instagram Dice que lo están viendo Medio millón de personas Y lo consiguió ¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo consiguió Aquí vemos por acá Que este tipo de personas Aquí Tommy Arts Este O sea Personas que tienen Su cuenta en Spotify Y todo Que quieren promocionarse Le pagaron Creo que anda cobrando Dos mil o tres mil pesos Algo así O se está cobrando Súper barato Por mencionarte En su Instagram Y eso es lo que va a estar Haciendo diario Como que promocionar gente Que le pague Dos, tres mil pesos Va a ser unos Dos, tres spots O sea Imagínate Ya tiene el negocio Se va a estar echando En su bolsa Seis, ocho mil O diez mil pesos diarios Va a andar promocionando gente Para poder recuperarse Económicamente Y al final nos puso Bueno Se acabaron los anuncios por hoy Les dejo una foto de Porfi Nos dejo una foto De su perrito Pues bueno Vamos con la última noticia De este noticiero Porque así es Entrevistamos a la señora Almendra La mamá de Ingratax Si no sabes quién es Ingratax Entonces Pues ahora es una persona De mi edad O sea Para arriba De los que no consumen Tanto TikTok Hoy ves abajo de una piedra Porque es una TikToker Famosísima Que se junta con Mon Pantoja Ella por ella misma Súper famosa París, etcétera Bueno Ustedes ya saben el contexto Supongo De que pues no le ha dado Unas joyas a su madre Lo hablamos en los noticieros En los podcasts Y Efren y yo Le hicimos una entrevista Para el podcast Aquí tienen un pequeño Adelanto de la entrevista A la señora Almendra Y la entrevista completa Sale mañana Sábado Para que estén al pendientes Ahí les va Ahí les va un fragmento De las partes más picosas De la entrevista A la mamá de Ingratax En exclusiva aquí ¿Dónde más? En Mawrg1 Sí, la verdad Es una situación Súper, súper, súper triste Para la familia Y más como No sé si te metiste A mi Instagram A estoquearme ahí Pero viste Qué bonita relación Teníamos todos Dije ¿Por qué me hablas Así tan feo? Y su respuesta fue Es porque ahora puedo Yo nunca la quise Separar de Mons Yo hoy mi bocota Que sí tengo una bocota Yo hoy mi bocota Que dije Lo que había dicho Mario Lo que le había aconsejado A ella Mario La caja de tenis Sí, cierto Es cierto Es mon, ¿no? Al decir No, bro Terminaste nuestra amistad Y yo así de O sea, como ¿Por qué voy a querer Terminar una amistad? Si ella fue la que me dijo Eso, mira Vuelvo a repetir Lo repito No se lo estoy echando en cara Pero es importante Que sepan eso Imagínate Yo llevaba un año Escuchando la canción de París Y que qué le meto, Mike Y que qué le saco Y qué le pongo Y cómo ves esto Y esto Y una semana antes Del esceno Me da una patada en el Bye No seas invitada al esceno Bueno, amigos Hasta aquí el noticiero del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Suscríbanse Porque se vienen cosas Muy, muy interesantes Y también recuerden Ya tenemos código de Rappi Personalizado Es MAURG En mayúsculas Para que lo ocupen Código personalizado Les da dos mil pesos En envíos Y nos vemos la próxima MAURG En Rappi Sin el uno MAURG